Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos de Jerez, Zacatecas, de este pueblo histórico, con tanta cultura, la tierra de Ramón López Velarte. Me da gusto estar de nuevo en Jerez para participar en la inauguración de este cuartel de la Guardia Nacional. Es muy importante el garantizar la paz y la tranquilidad a todos los mexicanos. Desde el inicio del gobierno estamos no sólo preocupados, sino ocupados en atender esta demanda sentida de nuestro pueblo. Desde el primer día del gobierno iniciamos reuniones diarias del Gabinete de Seguridad de seis a siete de la mañana. Todos los días nos reunimos representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, primero Alfonso Durazo, ahora Rosa Isela Rodríguez, que es la que coordina el Gabinete de Seguridad. También el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, el comandante de la Guardia Nacional, el consejero jurídico de la Presidencia, en fin, todos los que tenemos que atender este asunto tan importante, repito, de garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Estas reuniones diarias se replican en los estados. Se hace lo mismo. Hay estas mesas de paz en cada estado. En casi todas las mesas las coordinan los gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. De modo que estamos trabajando de manera coordinada y con perseverancia. Todos los días. No es el tiempo de antes de que cada corporación, cada secretaría, hacía lo que le correspondía y se trabajaba de manera aislada. Ahora existe esta coordinación. No es el tiempo de antes en que al presidente se le informaba de lo que sucedía en el país cada semana, cada 15 días. Ahora el presidente recibe personalmente el reporte de lo que sucede en el país en el país en las últimas 24 horas en materia de seguridad pública. También se tomó la decisión desde el inicio de crear esta institución, la Guardia Nacional y para eso se necesitaba una reforma constitucional porque no se permitía a las Fuerzas Armadas hacer labores de seguridad pública. las Fuerzas Armadas con la Constitución y los artículos vigentes hasta antes de la reforma tenían que ocuparse de la seguridad del Estado, la seguridad interior y la defensa de nuestra soberanía. Pero no estaba establecido en la Constitución que las Fuerzas Armadas participaran en tareas de seguridad pública. y desde luego que necesitamos la seguridad interior y necesitamos estar preparados para la defensa de nuestra soberanía. Pero lo más demandado en estos tiempos por nuestro pueblo es la seguridad pública, además vivimos en tiempos de paz, México no tiene ni tendrá ninguna confrontación con ningún país extranjero. Vamos a ser siempre respetuosos de los pueblos, de los gobiernos de las naciones extranjeras porque queremos que los pueblos, las naciones, los gobiernos extranjeros respeten nuestra soberanía. Y sí teníamos la necesidad de contar con las Fuerzas Armadas para ayudarnos en labores de seguridad pública porque no se trataba nada más de decir vamos a crear la Guardia Nacional como en un tiempo se decidió crear la Policía Federal si no se contaba con el apoyo de la Secretaría de la Defensa de la Secretaría de Marina iba a terminar esta institución como terminó lamentablemente la Policía Federal. que no pudo desarrollarse no se consolidó como institución le faltó disciplina, profesionalismo y sobre todo honestidad necesitábamos que la Guardia Nacional fuese acompañada, tutelada por las dos instituciones más importantes del Estado Nacional la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina dos pilares del Estado Mexicano y por eso se propuso la reforma afortunadamente lo entendieron con bien todas las fuerzas políticas y la reforma constitucional fue aprobada por unanimidad y ahora puede la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina actuar legalmente en tareas de seguridad pública por eso ahora ya se tiene esta Guardia Nacional con cerca de de 100 mil elementos en año y medio la Policía Federal lo más que llegó a tener fueron 40 mil elementos y operativos sólo la mitad 20 mil administrativos ahora son cerca de 100 mil elementos operativos de la Guardia Nacional y no sólo es el número no sólo es lo cuantitativo los elementos de la Guardia Nacional están formados capacitados disciplinados es un agrupamiento profesional y se cuenta con estas instalaciones también en muy poco tiempo 140 como esta terminadas 30 en proceso 70 más que vamos a terminar este año más de 240 instalaciones cuarteles de este tipo construidos vuelvo a la importancia de el apoyo de la Secretaría de la Defensa construido por los ingenieros militares en cuánto tiempo pues un cuartel de estos los construyen los ingenieros militares en tres cuatro meses instalaciones de primera ¿cuánto cuesta? porque esto también es importante 25 millones de pesos en promedio un cuartel equipado como este ni imaginar que con el sistema de antes de contratación de obras se iba a poder tener terminado un cuartel en tres cuatro meses y en 25 millones de pesos desgraciadamente durante el periodo neoliberal se corrompieron también las empresas constructoras al grado que tenían más abogados que ingenieros porque eran muy buenos para el litigio no para la construcción muy buenos para el influyentismo y desde luego muy buenos para robar una obra de esta de 25 millones la podían terminar en un año cuando menos o dos o tres y no 25 millones 100 200 hasta 300 millones por eso es muy importante el apoyo de la Secretaría de la Defensa y en particular de los ingenieros militares estamos avanzando en todo el país para que haya bienestar se está apoyando al pueblo como nunca a la gente que antes no se les volteaba a ver a la mayoría de los mexicanos a los más pobres ahora ahora el presupuesto le llega a la gente más humilde al adulto mayor a las niñas a los niños con discapacidad nunca lo dije en Zacatecas en Fresnillo y lo repito ahora nunca se habían entregado 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres como lo estamos haciendo 11 millones de becas se está apoyando a los productores del campo se está apoyando a los trabajadores en 30 años durante todo el periodo neoliberal nunca había aumentado el salario mínimo como en estos dos años ya suma 50% de aumento al salario mínimo durante el periodo neoliberal a veces el salario mínimo aumentaba menos que la inflación por eso se fue rezagando el poder adquisitivo el poder de compra de los trabajadores hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla cuando llegamos nosotros al gobierno alcanzaba solo para 6 kilos ya ahora alcanza para 12 para el doble por los aumentos al salario entonces estamos atendiendo al pueblo atendiendo a todos escuchando a todos respetando a todos pero dándole preferencia a la gente humilde a la gente pobre también estamos impulsando nuestro desarrollo económico el campo el sector energético estamos rescatando a Pemex a la Comisión Federal de Electricidad se está impulsando mucho el turismo aún con la pandemia y con esta situación tan difícil para la actividad turística estamos seguros que ya en tres meses más a mediados de año empieza de nuevo la afluencia turística para beneficio de estados turísticos como este como Zacatecas que tiene construcciones coloniales bellísimas y también zonas arqueológicas de la época prehispánica la quemada por ejemplo y otras zonas arqueológicas y también se logró en este tiempo volver a suscribir el convenio el tratado de libre comercio con estados unidos y esto nos permite seguir creciendo el que lleguen inversiones el que se instalen plantas en méxico el que se generen empleos la integración con el mercado más grande del mundo la integración con estados unidos y con canadá y también no estamos descuidando esto que es fundamental lo que nos convocó a estar aquí en jerez la seguridad pública se está avanzando porque si hay bienestar hay paz y hay tranquilidad si se atiendan los jóvenes se aleja la tentación de que tomen el camino de las conductas antisociales de que nos enganche la delincuencia organizada si el joven tiene posibilidad de estudiar de trabajar como se está garantizando sin embargo se dejó avanzar mucho el problema y nos está llevando tiempo vamos avanzando tenemos ya menos delitos cometidos ha bajado la incidencia delictiva en el país en el tiempo que llevamos pero hay delitos que todavía requieren más atención delitos que deben de ser combatidos tanto con medidas preventivas como con la presencia de las autoridades me refiero al delito de homicidio y aunque se detuvo y está bajando a nivel nacional tenemos estados donde todavía se expresa y de manera alarmante como está sucediendo aquí en Zacatecas por eso estamos también en Zacatecas no es lo mismo que está sucediendo en Durango que está abajo el delito de homicidio o Sinaloa o Nayarit o Baja California Sur Sin embargo aquí Zacatecas Guanajuato Jalisco Michoacán tenemos más incidencia delictiva y sobre todo más homicidios y ahora nos preocupa y nos ocupa lo que sucede aquí en Zacatecas por eso vamos a fortalecer nuestra presencia vamos a apoyar al gobierno de Zacatecas esto lo dije en Fresnillo hace un momento pero también omití mencionar que me lo había planteado con preocupación el senador Ricardo Monreal porque este es su estado pidiéndome de que se reforzara la presencia de las fuerzas armadas en Zacatecas por lo que está sucediendo por eso ya le di instrucciones a la secretaria de seguridad pública Rosicela Rodríguez para que coordine toda la acción de apoyo de refuerzo que se va a llevar a cabo en Zacatecas lo más pronto posible ya tenemos alrededor de mil quinientos elementos en Zacatecas de la Guardia Nacional pero vamos a movilizar a más elementos y vamos a pedirle el apoyo a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa para tener más elementos y garantizar la seguridad pública en Zacatecas no estamos pensando que los homicidios tienen que ver con enfrentamientos entre bandas que es entre ellos mismos no sea como sea se trata de pérdidas de vidas humanas de seres humanos tenemos que garantizar la paz la tranquilidad que no se pierdan vidas por eso vamos a reforzar nuestra presencia en Zacatecas el gobernador también nos planteó que ayudemos porque están saturados los penales las cárceles de Zacatecas también ya hablé con la Secretaría de Seguridad Pública ya tiene instrucciones y se va a apoyar para que en penales federales puedan ser alojados reos del Estado de Zacatecas vamos a seguir garantizando la paz la tranquilidad yo reconozco y agradezco mucho el apoyo de las Fuerzas Armadas y también felicito a los integrantes de la Guardia Nacional comandante Bucio por el trabajo que ha llevado a cabo a todos los elementos que están construyendo esta nueva institución para la paz y la seguridad pública vamos a seguir visitando Jerez visitando Zacatecas constantemente ahora estamos aquí por esta situación de emergencia de inseguridad pero siempre vamos a estar recorriendo los pueblos de México yo mucho gusto estar aquí en Jerez en la tierra de el poeta de la suave patria yo mucho gusto muchas gracias de todo corazón el presidente de la república e integrantes de la línea de honor realizarán el corte del historial inaugural de la compañía de guardia nacional de Jerez Zacatecas gracias Gracias. Con motivo de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, escuchemos el toque militar 3 de Diana. La Guardia Nacional Finaliza este evento con los honores al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. La Guardia Nacional La Guardia Nacional La Guardia Nacional La Guardia Nacional Se hace una respetuosa invitación al Presidente de México a realizar un recorrido por las instalaciones inauguradas.